Después de seis meses de una búsqueda militarizada, gran despliegue de miles y miles de policías y militares para buscar al Chapo Guzmán, de repente lo encuentran bajo una piedra cerca de su casa, bueno, no una piedra, pero en su zona de mayor influencia en los Mochis, Sinaloa. Supongo que no se les ocurrió buscarlo ahí antes. Es muy difícil imaginar o pensar que esta captura sea el resultado de una gran inteligencia policiaca institucional y con esto Enrique Peña Nieto puede demostrar su gran compromiso con el Estado de Derecho o no. Esto tiene todas las señales de una detención negociada, posiblemente incluso una detención temporal en que en un par de meses más Chapo Guzmán podría volver a escapar, si quizás eso es el acuerdo. Él ya tiene varios amparos tramitados que podrían evitar su extradición a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto haya participado directamente los Estados Unidos en esta detención? En la captura anterior, los reportajes demostraban que los Estados Unidos agentes directos vestidos de marines mexicanos fueron los que hicieron la persecución a detención del Chapo Guzmán la vez anterior. Esto es una obvia violación flagrante de la soberanía de México y muy probablemente esto ocurre otra vez. El gobierno mexicano quiere ceder en algunas cosas, pero no está cediendo en otras cosas como justicia para Gisela Mota, la presidente municipal asesinada en Morelos, la justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero y en general el colapso del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en México, que esto es el tema central donde tenemos que enfocar la atención.